Nuevamente lobos, nuevamente Te he notado solo, te he notado triste y desesperado ¿Por qué tú no aceptas a mi Cristo? Te he notado solo, te he notado triste y desesperado ¿Por qué tú no aceptas a mi Cristo? A Cristo entrega tu alma y tu corazón A Él, entregale tus problemas y la opresión Ven y acepta a Jesucristo y rinde tu alma A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más Ven a Cristo, mi amigo Ven a Cristo, por favor Te he notado solo, te he notado triste y desesperado ¿Por qué tú no aceptas a mi Cristo? Te he notado solo, te he notado triste y desesperado ¿Por qué tú no aceptas a mi Cristo? A Cristo entrega tu alma y tu corazón A Él, entregale tus problemas y la opresión Ven y acepta a Jesucristo y rinde tu alma A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más Él te borra tus pecados, mi amigo Por eso, alábale A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más A Cristo, entrégate a Cristo y de tus pecados no te acuerdes más Y anulando el acta de los decretos Cristo, venció en la cruz del Calvario Para que le alaben mis hermanos En mi pecho, Oaxaca Y en la cruz del Calvario Y en la cruz del Calvario Y en la cruz del Calvario Grupo Nuevas Vamos muchachos Vamos, vamos, vamos Así, así, así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos